Buen inicio tuvo el punce mexicano en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. William de Jesús Arroyo Reyes ganó oro en varonil, venciendo al nicaragüense Elian Ortega Velázquez. Arroyo, quien se coronó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, lideró el podio con 7.990 puntos. Ortega sumó 7.880. Previamente Cecilia Lee abrió la cosecha de medallas mexicanas. Ganó bronce en punce femenil individual, venciendo a Estados Unidos. Deportes RTQ